pura potencia este estupendo alazán de tres patas blancas de nombre keylor que es el número 7 de catálogo del aras los zapamates que nació el 8 de octubre y que es otro representante de la primera generación de samín chiem tiene por madre a cantaloa una blue grass cat en madre ya y ricachona por shayton y rosaura tos por ectos la madre este potrillo no corrió pero ya mandó a pistas a ruby kong que es ganador en las piedras y tiene tres placeres y figuraciones en maroñas y está en training y a magdalena que al momento compitió en una sola oportunidad pertenece a la generación nacida en 2020 y llegó segunda a pescuezo reiteramos en su única actuación su abuela es la madre nada más y nada menos que de la campeona calaca plic ganadora de siete carreras en maroñas incluyendo victoria en el grupo 1 ciudad de montevideo y a su vez madre del ganador clásico alevoso que alcanzó 10 victorias destacándose su triunfo en el gran premio maroñas